Con estos espectaculares carros cero kilómetros estacionados a las afueras del centro comercial San Silvestre usted podrá conocer la feria Nissan para adquirir y estrenar carro este mes Sergio Andrés Estupiñán, director comercial de Nissan, nos cuenta sobre esta actividad realizada en el puerto petrolero Bueno pues estamos aquí en nuestra quinta feria Nissan fascinante estamos muy contentos porque estamos en el centro comercial San Silvestre, en la plazoleta principal y bueno realmente el portafolio de Nissan está aquí exhibido Este grupo de asesores y aliados financieros se encuentra en la puerta principal para recibirlo y brindarle toda la información a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Estamos aliados y estamos cerca de tres grandes financieras como lo es Bancolombia, como lo es Beigrupo y como lo es Banco Finandina con la mejor propuesta financiera en precio, la mejor propuesta financiera en plazo y tasas para que usted que en este momento nos está escuchando pueda invitar a su esposo, a su esposa, a sus hijos y el mejor plan del fin de semana lo viva por supuesto con Nissan aquí en el centro comercial San Silvestre Algo particular que esta empresa reconocida de la ciudad viene haciendo es que usted podrá llevar su vehículo como forma de pago Porque tenemos la posibilidad de poder considerar como parte de pago su vehículo usado Esa es una de las opciones que tenemos en estos momentos disponibles Pero también está el que se lo compramos Chan con Chan Para que usted que está viendo y diciendo oiga una empresa como Nissan me compra mi vehículo y me lo compra directamente Lo importante es que cumpla una serie de requisitos para poderlo hacer Pero realmente cumpliendo todas las condiciones estaríamos considerando hacer el pago de su vehículo en máximo 36 horas hábiles Por último Andrés invitó a la comunidad de Barranca Bermeja para que se acerque a esta feria de Nissan Claro que si Barranca Bermeja estamos aquí en el centro comercial San Silvestre Con la quinta temporada de esta Nissan fascinante Para que conozca todo el portafolio que está super fresco Para que conozca cada uno de los atributos, características, tecnologías y por supuesto la alta ingeniería Hasta cuando vamos, hasta este próximo domingo 21 de noviembre Y lo mejor el horario es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Hasta el día domingo usted podrá encontrar grandes promociones de diferentes marcas Y estrenar comenzando el año 2022 con un carro Nissan totalmente nuevo